Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra, y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible y nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces, y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos.